Hola a todos, soy Aurora Green, Blasimero Festival número 1 y bienvenido a mi canal. Para los que no me conozcan, este es un canal de Carlos Sims, donde subo retos, tutoriales, gameplays, etc. Entonces, como ya les anuncié a principios de esta semana, realmente estaba pensando en hacer una segunda serie para los Sims 4, porque como ya saben, el reto No So Very en serio es un reto muy largo, y pues quería tener una serie alternativa para que así fuéramos rellenando. Por ejemplo, si hagan una expansión nueva, pues hago una serie de esa, pero quería tener como una expansión en ese periodo intermedio, en donde después aún no tenemos expansión ni parte de contenido ni nada, pues quería hacer una serie. Y lo que pasa es que encontré algo bastante, 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 bastante interesante. La verdad es que yo, a mí no me gustan tanto los retos típicos, ya sé que suena bastante mal, porque realmente estoy haciendo el reto No So Very, que es como muy popular, pero en general yo no hago muchos retos así conocidos. Y pues bueno, estaba ahí buscando algún reto que fuera corto, máximo dos o tres generaciones. Y pues fui ahí buscando, y encontré uno en una página inglesa, lo encontré en Sims Community. Entonces, y ese reto me pareció bastante interesante, y no lo he visto para no la comunidad hispanohablante. Entonces, pues me dije que, pues, podría hacerlo. Uso demasiado, pues, en serio, wow, no. Bueno, bueno, a lo que me refería con este reto, es que, bueno, primero cambié un par de reglas, porque quería poner a Maggie, Maggie Lawrence, ahí dentro. Y si el video es así, realmente me gustó tanto, que si es así, no estaba ahí, en serio, no. Entonces tuve que doblar un poquito las reglas del reto, pero se los voy a explicar. El reto se llama Imperio Criminal, Criminal Empire en inglés, lo pronuncio re mal, pero bueno. Imperio Criminal en español. Y básicamente trata que comienzas con un Sim, ya sea hombre o mujer, lo haremos hombre, porque me pareció más sencillo. Un Sim hombre, que va a comenzar su Imperio Criminal. Entonces tendrá hijos, y esos hijos van a iniciar la cosa criminal. Y hay como muy pocos objetivos que toca cumplir para terminar este reto. En teoría comenzarás esta partida con tres Sims, pero lo comenzaré con cuatro para negar a Maggie. Entonces básicamente esta es la historia. Maggie es la hermana de la persona que va a comenzar su Imperio Criminal, que se llama Charles Lawrence. Después el segundo personaje que tenía que hacer, además de poder ser líder mafioso, era la esposa o esposo, pues en este caso esposa. Que es básicamente el interés romántico protagonista. Ya vemos el interés romántico del protagonista para que siente bonito. Y pues esa Sim no puede trabajar y tiene que quedar en casa criando a los hijos para que hagan travesuras. Entonces contribuye al Imperio enseñándole travesuras a los hijos. Le tengo algo pedazos a Sim porque la torturaré mucho. Pobre Sim, por cierto. Entonces, y después el tercer Sim, en este caso fue mujer, porque ya tengo una historia ahí planeada. Es la, el como, el mayordomo, llamémoslo el mayordomo, ¿ok? Cambié los nombres, pero bueno, el mayordomo y pues es el que se encarga de la limpieza de la casa, porque claramente nuestra esposa no se va a rebajar a limpiar, ¿no? No, no, es el mayordomo claramente. Y bueno, Charlus comenzará con una relación con su esposa y tendrá que ir formándola. Eso será un problema porque ya verán en el video la casa. Les puse una cama doble. Entonces, antes de que tengan una buena relación, alguno tendrá que dormir en el sofá. Y solamente para que quede claro, no será Charlus. Entonces, bueno, como les dije, doblé un poco las reglas. Entonces, puse a la hermana, pero eso no, aumentará la dificultad porque tengo que pagar las facturas y todo. Pero no creo que me dé una ventaja explícita en el juego de momento. Entonces, bueno, les explicaré un poquito. El, el objetivo principal es alcanzar el nivel 10 de la carrera criminal en la, en la, en la rama del jefe, ¿ok? Después, y los objetivos, el reto de los objetivos es que tenemos que terminar casados y con no relacionar 100% con la esposa. Eso yo creo que lo va a cambiar porque les haré un, porque tienen un planeado de historia entre ellos. Porque la esposa no creerá que fuera solamente un personaje que se queda en casa. Entonces, la hice una bruja, una bruja de una familia bastante, una familia bastante rica. Es por eso que la casa es tan cara, lo cual de por sí aumentará la dificultad del reto porque hice una casa muy cara con lo mínimo. Es como, en serio. Entonces, intentaré hacerlo algo difícil. Entonces, la esposa tendrá una historia ya alternativa. Entonces, tal vez, obviamente se van a casar, pero tal vez no tengan su relación al máximo porque no quiero que esté al máximo. Pero ya verán eso más adelante, ¿ok? Entonces, después, tener tres o más hijos que se unan a la carrera criminal. Porque eso es un imperio criminal. Necesitamos a los niños que se unan al imperio criminal, ¿verdad? Después, también tenemos al menos dos asuntos que terminen con chicos. Entonces, básicamente, de charlos será como un Casanova, el próximo Juan Tenorio, para formar su imperio criminal. No vamos a llegar al extremo, quiero decir, tenemos que tener dos. Y ya tengo planeada una, obviamente, obviamente, con la plata. Es que quiero decir, vamos. Obviamente, el mayordomo, el mayordomo, pues, será la víctima de esto. Y bueno, las reglas son comenzar con mil simoleones. Entonces, yo capté que construimos la casa y después tenemos mil simoleones y tenemos que subir con eso y pagar las facturas con los mil simoleones. Lo cual sé que no va a alcanzar porque el solar vale 50 mil. Entonces, claramente, voy a sufrir consiguiendo ese dinero. Pero bueno, uno de los datos obligatorios para nuestro señor del crimen era kleptomaniaco. Entonces, eso será útil. Ahora, después, no puedo usar ningún truco, salvo para construir la casa con los requerimientos. Después, también, dice que el mayordomo puede tener hijos, pero tiene que criarlos y entonces todo bien. No, nos cambia los planes. El mayordomo y la esposa no pueden tener trabajos. Después, Maggie, realmente no la pondré en un trabajo oficial. Simplemente creo que se dedicará a la escritura para que no sea tan fácil. No, solamente tendré al señor del crimen tener un trabajo y después, posteriormente, a los hijos. Pero, Maggie, como le añadí, no quiero que sea una ventaja injusta. Entonces, la pondré solamente como trabajos ocasionales, ¿saben? Máximo. Después, cuando este reto se acabe, todos los sims del solar tienen que tener al menos el nivel 4 en la habilidad de pillería. Otra vez, Maggie será excepción en esa regla. Realmente, no sé si quiero que tenga la habilidad de pillería alta porque no me suena para nada con su personalidad. Pero yo creo que veremos conforme avance la historia. Y después, podemos tener nietos. Entonces, nuestro señor del crimen tenía que tener como aspiración enemigo público, ya que ser malvado, criptomaniaco. Y el tercer rasgo era como nuestra elección, pero recomendaban tenerlo romántico. Entonces, le puse romántico porque necesitamos algo de drama. Entonces, si es romántico, es más fácil que el drama pase. Después, la esposa, en este caso, no puede tener un... Tiene que tener la aspiración de gran familia feliz, lo cual es un dolor de cabeza, pero la cumpliremos. Tendrá mínimo tres hijos. Algo es algo. También tiene que ser romántica. Tiene algo en común. Orientada, amante de la familia, familiar... No me acuerdo cómo es en español. Y también, celosa. Y eso será un problema, ¿saben? Porque ella es una bruja, tendrá magia, puede matar gente y todo. Y el esposo será una casanova, ¿ok? Ya les voy dando spoilers de la trama, pero bueno. Entonces, después, el mayordomo es la encargada de limpiar, cocinar y reparar objetos. Y también tenemos que... Opcionalmente, les diré opcionalmente porque me da mucha pereza, pero probablemente lo haga de todas maneras. Opcionalmente, también tenemos que cultivar una planta vaca. Sé que la planta vaca se consigue pescando. Entonces, conseguiremos eso antes de tener hijos porque si no, no tendré tiempo. Y sé que no tendré tiempo. Entonces, vamos a intentarlo. Y tiene que ser... Su aspiración tiene que ser de chef maestra. Tiene que ser melancólica, pulcra y amante de la cocina. Bueno, la que hace que te guste la comida. Y después, les explicaré en el video de construcción los requerimientos que tenía el solar base. Al andarles un poquito más de los personajes, pues como les dije, Charlus será el hermano de Maggie. Pero serán gemelos de todos. Quería hacerles esa pernería de su opuesta, pero realmente se llevarán bien. Serán como hermanos opuestos que se llevan bien. Porque necesito hermanos que se llevan bien. ¿Ok? No puedo torturarlos tan feo. Bueno. En el caso. Después, la esposa de Charlus. Que no me acuerdo cómo se llama ahora porque tengo pésima memoria de todas maneras. Ella será, como les dije, una bruja. Y estará ahí. No quise hacerla tan estereotipada. Intenté darle una tonalidad más oscura de piel. Intenté usar muchísimo el pack de la magia. Y creo que me salió bastante bien. Quiero decir, no quería hacerla guapa. Entonces, creo que logré mi objetivo. Si no quería hacerla guapa, creo que logré mi objetivo, sinceramente. Además de eso, no tengo nada más que opinar. Después me di cuenta que le tenía una gestión RCC que no le quité. Pero realmente se veía bien. Entonces, se lo voy a dejar totalmente. Después, para la criada. Entonces, con ella fui muy cruel. Porque así que entre todos esos atuendos son el mismo. Pero con diferentes tonalidades de reino de la magia. Porque quería que fuera así. Y realmente creo que me salió bien. Creo que la hice más bonita que la esposa. Solamente para reírnos un rato. Entonces, sí. Este tema. Me gustó bastante cómo quedó. Quiero decir, no me esforcé más en esos atuendos. Porque pues, para limpiar y cocinar. Y es como el mayordomo. El mayordomo no tener ropas elegantes. ¿Ok? Como no los tendrá. Solamente digo. Va a ser como el amante. Entonces, tal vez le dé ropa más modita. Con forma más de relación entre ellos dos. Pero de momento tiene ropa normal. Saló para dormir. Y saló por el traje de baño. Y ya. Y le dije súper flaca. Realmente no me gustan los sims que son tan palito. Pero a ella sí le hice muy palito. Porque diremos que son mal... Son malvados. La van a matar de hambre. Y Maggie no puede hacer nada. ¿Ok? Maggie no tiene la culpa. Solamente digo. Y pues. Eso es todo lo que tengo que hablar. Realmente espero que les guste esta nueva serie. Yo creo que podemos esperar el capítulo. El primer capítulo. Ya sea esta o la próxima semana. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos para la próxima. Adiós. i i i Gracias por ver el video.